Con los diferentes presidentes de Juntas de Acción Comunal se socializaron los Juegos Intercomunas 2019. Bueno, estos Juegos se están realizando, ya empezamos la socialización, está proyectado para el mes de septiembre, finales de septiembre. Está garantizando todo lo que es la parte logística, indumentaria, hidratación, transporte, para que puedan disfrutar. Son varias disciplinas deportivas las que harán parte de estas Justas Deportivas. Pues la verdad salimos satisfechos, porque la implementación de los deportes que se van a realizar este año ha sido buena. Por ejemplo, en el caso de las modalidades de minitejo, bolo criollo, voleibol, que se está practicando mucho en las diferentes canchas de Barranca Bermeja. Los Juegos se disputarán en cada uno de los escenarios deportivos con los que cuenta la ciudad. Realmente hace dos años hicimos una actividad muy buena, de los cuales la Comuna 6 fue campeona de fútbol. Hoy quedamos subcampeones en microfútbol femenino y en softball también nos fue bien. Hoy en la socialización notamos que aumentaron en las disciplinas deportivas cosas que ya lo habíamos dicho anteriormente. Lo felicitamos por haber acogido y esto nos demuestra que realmente sí queremos que nuestra comunidad y que nuestra sociedad de Barranca Bermeja haga un buen deporte. Los intercomunas este año llevan un lema y es Juegos por la Paz. Pues esta socialización es todo muy buena porque vamos a fomentar la paz, estos son los Juegos por la Paz. Vamos a llevar esa esperanza, esa fortaleza en nuestros jugadores. Los Juegos se iniciarán en el mes de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!